aquí presentamos al lote número 5 de los productos de laras primavera generación 2019 lleva por nombre malandra es una hembra zaina nacida el 6 de septiembre del 2019 es hija de verdeiro dash con alazana 49 por apolo dash hermana paterna de cracks como el chacal azabache homero talibán la elegida entre otros y hermana materna de mi apolo lake paletiña y chara que será subastada el próximo domingo 11 de julio del 2021 tiene un peso de 320 kilos y 1,50 metros de altura así presentamos al lote número 5 malandra